Un lado, una mano, una mano hacia arriba, ciclo, ciclo, mano derecha. El norte dentro, el dentro es de fuera. Hostia, no tenéis que apuntar nada. ¡Ah! Si, ¿ ella está listo? Si quieres, que estás liado, ¿si quieres seguirlo... Claro, ¿está listo? Sigue el guión, vosotros, por favor, decíste que tiene cara izquierda. Lo mismo, pero para izquierda no. Ahora, otra más, otra más, otra más, otra más, ahora con tres bolas y la dos más. Así no es Santa Marina, no es así, para que te lo digan, es indicarle cómo lo tiene que hacer. Con tres bolas, las manos en el centro, bueno, como pueda hacer. Si no ha hecho dos veces, pasa al siguiente. Primera, segunda. Ya está. Ya está. Lo mismo que antes, pero con dos bolas. O sea, pero así con dos bolas. Dale, dale. Dale. Una. Dos. Ahora. Más izquierda. Una vez. Dos bolas con dos. Una vez. Una vez más, otra vez. Una vez más. Venga rápida, que lo estás haciendo muy lento. Con la ropa, no vas mejor. La tres o la ropa. Una vez más. 1, 2, 1, 3, 4, gola. 1, 2, coge 2 bolas. 1, 3, 4, gola. 1, 3, 4, gola. 1, 5, 6, 6, 7, 8. 2 Ahora con las 3 bolas Ahora me dice que no Sí, a mí no me dice Ahora que ven, no ¿De qué? Ahora más Ahora más Ahora Ahora, súbete, súbete encima Con 2 bolas 2 bolas Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. ¡Vamos! ¡Ah! Hazlo, hazlo con tres. Ahora, con la trampa. Quiero ser, así como hay que... lo hacemos ya hasta el primero. No quiero que nadie practique con dos. Venga, seguid, seguid con dos. Ni con tres. Ha cambiado, ¿no? ¿Había acabado todo? Fuera. Fuera. ¡Vamos! ¡Vamos!